Sí, bueno, estamos en la calle Uruguay y la entrada del Club Albatros en el límite con San Isidro. Estamos entubando el lateral de la calle Uruguay con caños de 400 para que tenga una mejor salida, un mejor desagüe, el agua que viene de la calle Escalada y va hacia el río. Antes era una zanja a cielo abierto, era una de las obras hidráulicas que nos quedaba por entubar, dado que también estamos terminando el entubamiento del Sanjón Serrano en el barrio Presidente Perón y una parte en la calle Colón también que estamos por arrancar y terminar, nos queda una cuadra. Pero este, bueno, eran 200 metros que es una zanja, no es un zanjón, pero que también había problema de desagüe porque no circulaba bien el agua por distintas anomalías que veníamos teniendo en el lugar.